Hola, soy Denis Levod, director general de Dacia. Es un placer estar con ustedes en este día tan emocionante para nuestra marca. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántas veces en nuestro sector podemos decir que estamos empezando un nuevo capítulo? Una oportunidad para hablar a nuestros clientes de un cambio radical que redefine lo esencial. Un vehículo genial, ecointeligente y decididamente aventurero que ofrece más comodidad, más espacio, más prestaciones. En Dacia, desde hace 15 años, nos apasiona democratizar, diseñar y ofrecer coches modernos, coches robustos y polivalentes. Coches que agiten el mercado y que cuiden de nuestros clientes, de su billetera y, en última instancia, de nuestro planeta. De hecho, hemos inventado el mercado de los coches con mejor relación calidad-precio de Europa, con vehículos auténticos, sólidos y polivalentes, en sintonía con el estilo de vida de nuestros clientes. Hoy vamos a dar un paso más. Después de nuestro icónico SUV Duster, nuestro superventas, el compacto Sandero y el Sprint, nuestro coche urbano 100% eléctrico, ahora tenemos nuestro cuarto pilar. Estamos remodelando el modelo familiar del segmento C, con el primer siete plazas verdaderamente polivalente y ecointeligente. Uno que toma lo mejor del SUV, de la berlina y del vehículo familiar para ofrecer genialidad, versatilidad, amplitud y seguridad inigualables, a un precio inmejorable. Imaginen una vuelta a lo esencial, con una nueva dosis de libertad, sencillez y emoción, con el vehículo familiar polivalente y dinámico perfecto para cualquier aventura. Desde el día a día de la escuela o las actividades cotidianas, el picnic, el senderismo, el ciclismo, la acampada o incluso el kitesurfing, por muy largo o lejano que sea el viaje, sin importar la superficie de la carretera o las condiciones meteorológicas. Imaginen el primer vehículo familiar polivalente de siete plazas, con un espacio práctico y adaptable para los amigos, la familia e incluso las mascotas. Más espacioso, más suave, más cómodo y un espacio en el maletero sin igual para que puedan cargar fácilmente el equipo deportivo, la tienda de campaña y todo el equipaje. Imaginen el primer coche familiar genuinamente polivalente, que como una navaja suiza, les ayuda a hacer todo lo que quieran y más, con un nuevo aspecto contemporáneo y audaz y colores minerales naturales, así como con una completa gama de motores de alta eficiencia y, a principios de 2023, nuestra primera transmisión híbrida completa. Así es como, una vez más en Dacia, estamos revolucionando el mercado y lanzando el Dacia Jogger, el perfecto coche familiar ecointeligente para dinamizar su experiencia de conducción, con la mejor oferta de relación calidad-precio del mercado a un precio de salida por debajo de los 15.000 euros. Así que, prepárense para vivir sus aventuras con el nuevo Dacia Jogger. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está, nuestro nuevo bebé. ¿No es maravilloso? Sí que lo es, me siento muy orgulloso. Y ahora, David, explícanos qué es lo que lo hace tan especial. Bueno, hay tres cosas que lo hacen especial para mí. Su diseño genial, robusto y aventurero, que combina las mejores características del SUV y del vehículo familiar para crear el coche perfecto para la familia. En segundo lugar, su amplitud, su versatilidad y su enorme maletero. Y, por último, sus prestaciones. Veamos primero las características del diseño exterior. Con 4,55 metros de longitud, el Jogger es el Dacia más largo de la gama. Su enorme distancia al suelo, de 200 milímetros, combinado con un gran diámetro de neumático, garantiza una conducción cómoda en todo tipo de carreteras o caminos. La larga distancia entre ejes, con las ruedas empujadas en las esquinas del coche, lo hace muy robusto y estable. Tenemos la protección de los arcos de las ruedas, placas de protección delanteras y traseras y fuertes barras de techo modulares que completan este diseño de aventurero al aire libre. Pasando al amplio frente, miren cómo incluye la típica firma luminosa en forma de Y de Dacia y un capó horizontal, potente y esculpido, para subrayar su fuerte carácter. Ahora vengan conmigo para descubrir la parte trasera del vehículo. Las luces traseras verticales destacan la anchura del coche para facilitar la apertura y la carga del maletero. En resumen, combina las mejores características del SUV y del vehículo familiar para atraer a los aventureros deseosos de placeres sencillos. Ahora miren cómo estas generosas proporciones aseguran la amplitud del espacio, la modularidad y la capacidad del maletero en el interior. El jogger incluye tres cómodas filas con espacio para la cabeza y las piernas para adultos de un metro noventa y una amplia modularidad. La primera fila tiene un espacio para la cabeza de 923 milímetros, la segunda de 910 y la tercera fila tiene un espacio para la cabeza excepcional de 855 milímetros. La primera fila tiene a su frente un amplio y moderno salpicadero con un sistema multimedia inteligente y una banda textil que hace juego con los asientos. Fíjense en lo esculpidos, ajustables y cómodos que son los asientos, con reposabrazos, tabletas e iluminación superior. Se pliegan hacia atrás y son desmontables. De hecho, hay 64 configuraciones posibles para cada uso, permitiendo así un espacio de maletero completo. El jogger se adapta realmente a cualquier excursión o viaje por carretera que estén planeando, no importa cuántos sean o la cantidad de equipajes y equipos que tengan. Por último, hablemos de las prestaciones. El jogger ofrece una gran capacidad de maniobrabilidad, manipulación y agarra la carretera en cualquier superficie. La seguridad sigue siendo lo más importante, con ayudas a la conducción de nueva generación, como asistencia de frenado de emergencia, detectores de ángulos muertos, ayuda al estacionamiento, control de velocidad, estructura de la carrocería reforzada y seis airbags. Además, el jogger cuenta con una eficiente gama de motores. En primer lugar, inauguramos el nuevo motor de gasolina de un litro de Dacia. En segundo, la oferta única de Dacia, motor bicombustible gasolina GLP, más fiable y rentable en la compra y la utilización, con una autonomía de hasta 100.000 kilómetros. Y por último, a principio de 2023, lanzaremos el primer modelo totalmente híbrido de Dacia, con hasta 80% de conducción en ciudad en modo totalmente eléctrico y un 40% de ahorro de combustible. Por eso, en Dacia, estamos realmente entusiasmados con el jogger, que está listo para llevarles a cualquier viaje o aventura por carretera. Podría hablarles durante horas de sus cualidades, pero dejo a Dennis nuevamente con ustedes para que concluya. Muchas, muchas gracias, David. Como han visto, con el jogger se trata de un nuevo comienzo. Estamos reinventando el mercado de los vehículos familiares de siete plazas. Queremos adaptarnos al estilo de vida actual, más auténtico, de aire libre y aventurero de nuestros clientes. Para marcar este próximo capítulo de Dacia, también presentamos una nueva y emocionante experiencia de marca e identidad visual, simple, audaz y esencial. Más de aire libre, más moderno, más auténtico para los aventureros y con un nuevo enfoque en que las personas disfruten de los placeres sencillos, juntos, cuando quieran. El jogger es el cuarto pilar de nuestra estrategia de productos que estábamos esperando, uno que desafía los códigos del vehículo familiar. Una vez más, estamos revolucionando el mercado y estamos preparados para competir activamente en el importantísimo segmento C de los coches familiares, porque entendemos que nuestros clientes quieren coches más grandes y polivalentes de hasta siete plazas, con un gran aspecto a un precio accesible. En la confluencia entre el SUV, la berlina y el vehículo familiar, el jogger es único y es otro ejemplo de cómo entregamos lo esencial, equilibrando inteligentemente el contenido y el precio del producto. Los precios del jogger empiezan por debajo de los 15.000, porque en Dacia, un gran contenido y un diseño increíble no significan precios elevados. Estamos entusiasmados y confiados en la singularidad del jogger y en su atractivo para el mercado. Así pues, acompáñennos en un viaje para descubrir nuestro nuevo jogger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina